Era una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban, las dos en medio en un reloj tal vez herida, el aleteo de un censo te plagaba. A una mujer mi amor le había ofrecido, por ejerla mientras ella fuera firme, mas sin saber que había en tu pecho había escondido, el aguijón y una serpiente para herirme. Anda mujer, con Dios que te bendiga, ahora que quieres tener muchos amigos, en esta piedra sin ser martillo escribo, estás perdonada, alivante tu castigo. Anda mujer, con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mis pobrezas, tal vez en repente promete la riqueza. Yo no te ofrezco, mas que un pobre corazón. Busca mujer, alguien que te bendiga, ya le rompiste a mi pecho las cadenas, el mismo viento trae calor para mis penas, alguien me dice vete joven y no temas. En una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban, la aldeja y media nuca lo tal vez herida, el aleteo de un censo te plagaba. No, 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 no. ¡Firme! Deja libre mi camino Sigue ¡Firme! 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 Esta canción me ha montado respeto para todos ustedes Se lo voy a dedicar aquí a mi buen amigo y compadre Efraín Miranda Que nos acompaña desde Laredo, de Nuevo Laredo Un aplauso para que se oiga Que esto es nuevo, cariñito ¡Ahhh! ¡Firme! 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 No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu fensa No soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza Deja libre mi camino, siga tú por tu sal, pero vamos Mi destino es la pobreza, confusión es el dinero Búscate otro cariñito porque yo no te quiero Tu amor se va muriendo poco a poco Y tú no haces nada por salvarlo de la muerte A un abismo negro va cayendo tu cariño De un tiempo para acá hay ratos que ni quiero verte Sabes que yo te quise tanto, tanto Tú como un cazador el corazón me atravesaste No viste que mi amor era el único en su especie Solo como un trofeo en el olvido me dejaste Solo quiero que sepas que aquí en mi corazón Por la herida que hiciste tú te sales lentamente El amor que te tengo está en peligro de extinción Se está tragando el tiempo tu recuerdo de mi mente Después de tantas noches de llorarte sin dormir Me pasan cosas locas ni usé la explicación De pronto se me olvida y me da por sonreír Y no sé ni por dónde me ha llegado otra ilusión Tanto me descuidaste que has logrado conseguir Que el amor que te tengo está en peligro de extinción Cosita ¿Dónde está la vida mía preciosa? ¿Dónde está el amor grande de la vida? Reciérselo, que no acalces No lo mates, amor No lo amas Solo quiero que sepas que aquí en mi corazón Por la herida que hiciste tú te sales lentamente El amor que te tengo está en peligro de extinción Se está tragando el tiempo tu recuerdo de mi mente Después de tantas noches de llorarte sin dormir Me pasan cosas locas ni usé la explicación De pronto se me olvida y me da por sonreír Y no sé ni por dónde me ha llegado otra ilusión Tanto me descuidaste que has logrado conseguir Que el amor que te tengo está en peligro de extinción Con una super del once y una alta Con nueve cita salió el plebe de Naredo Iba a cumplir una cita Iba a reparte la vida Por una mujer bonita Una vez allá de Naredo Con el cholo de Macales Eran dos primos hermanos Y mucha gente lo sabe Pero por culpa de Mayra Quedaron como rivales El plebe le dice al cholo Afuera de una cantina Cuando te encuentres a Mayra Acérdate que es tu prima El cholo le contestó A la prima se le arregla A la prima se le arregla El tomo le gustó al plebe Y con bastante razón Le pegó dos cachetas Al cholo por hocicón Y va a subirse a su troca Pero el cholo le gritó Oye primo no te vayas Que nada me aguanto yo Sacaba una tres ochenta Y una descarga se oyó Por miedo, por tontería Pero ninguno pegó El plebe cortó la supe Y Mayra se atravesó Abrazándose de solo El plebe así le gritó No disparés a tu primo Porque es el que quiero yo Cegado por el coraje El plebe no lo escuchó Cargándole la super A los dos muertos dejó Quemando llantas en su troca Y ahí desapareció Me gusta andar a mí Solo me muevo a donde yo quiero Si hago algún movimiento No más yo solo me entero Evito que me traicionen O que me pongan el dedo Cada perico a su palo Cada chaco a su mecaje Me gusta andar mucho solo Y si me caigo no le hace Así me divierto más Y me dura más el pase Por amigos no me quejo Tengo muchos y muy buenos De esos que les vale maus El que traen pistola y su cuerno Yo también traigo lo mismo De vez en cuando lo traen Yo no cargo chupa rosa Mi camaleón embruzado Lo que traigo es natural Es un par que Dios me ha dado Y me cuelgan como campana Y no son dados de alejado Por donde quiera que yo ando Por México y desvelado Me respetan mis amigos Porque les he demostrado Que yo soy un gallo fino Que canto donde me paro Sé que algunos me critican Por esta forma de vida Y hasta me gusta que lo hagan Porque eso no me lastima Yo no ando de terra blanca Por eso tienen envidia Señores, ya me despido Voy al bateando la bolsa Y a ti olivo Tengo otro kilo por ahí Que me traje de reinosa De la mejor calidad De la blanca y esta moja Voy a cantar un corrido Quiero maldecirla ahora Quiero maldecirla ahora En el rato de la vilama Murió Virgen Figueroa Por miedo que le tenía Voy a relatar su historia Chapanito de esta altura Pero grande de valor Susa yo ya lo sabía Se presentó la ocasión Que no traía la pistola No mataron la traición Fueron cuatro los cobardes Que acabaron con su vida Ya lo estaban esperando Nomás hay volar la esquina Iba por unas cervezas A ir nomás a la cantina A los primeros galazos Se arruñaba la cintura Si te encuentras desarmado Esas cosas son muy duras Si ves que te meten plomo Como clavoza herradura De ti Juana salió yendo Por un orden de aprecio Que dictó la judicial Y siempre se le jugó Porque vengar a un amigo Armando así se llamó Por su muerte hay gente triste Y los cobardes alegres A todo el hombre valiente Eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco Semblaba con solo verde Sinaloa que está en medio De Nayarit y Sonora No pisarás esas tierras Porque se llegó tu hora Adiós Racheo de Lailama Adiós Virgen Figueroa El melodía de la madre Se abre el sol fuerte Por el año ochenta y seis Cuento pa' que sepas tú Este día tan memorable Balearon a José Cruz En Angostura Durango En Angostura Durango Estos títulos sucedieron Con una cuarenta y cinco A José dos tiros dieron Como le pedían miedo Ninguna chanza le dieron Como mujeres fue la causa Como suele suceder De algún enemigo rico Poquito peor si es mujer Si Benancio era su amigo José no lo podía creer En Angostura Durango En Angostura Durango que hay en esa capitán para ver si lo salvaban de esa muerte tan fatal. Muy mal herido José, el avión iba volando. Y no se le separaban Porfirio y también Ricardo como lo estimaban mucho por su vida iban rogando. El nombre del asesino que anunció y puro quintero. Por la espalda le pegó por el maldito dinero y si le hubiera avisado que había matado primero. Cuando le llegó el aviso a sus hermanos queridos. Luego, luego se vinieron de los estados unidos a darle la despedida todos estaban reunidos. En Tokia fue sepultado allá en Durango su estado sus amigos se hayan visto mucha gente lo ha llorado así terminó su vida aquel José cruzmentado. La vida que Dios me dio la tengo que disfrutar porque cuando deje al mundo nada me voy a llevar cuando esté sepultado de mí se van a cortar. me gusta regar las flores eso ni que discutir como hay de muchos colores no hay para qué repetir yo soy un ladrón de amores y así me voy a morir. Mientras la muerte me abraza y me lleva pa'l panteón yo le doy vuelo a mi lancha justo a mi corazón como la muerte es hermana a nadie le destenció. no me deslumbra el dinero pero me gusta gastar y aunque no es todo en la vida mata la necesidad como te miran te tratan y es en la pura verdad como digo lo que siento en esta humilde canción hay que gritar desde adentro lo que siente el corazón la muerte es pareja no tiene predilección Dicen que llueve morir borracho que no hay remedio a mi mal que en mi madre ya no hay vida y que se le va en llorar esta pena hieriador es a mi y la otra es mi madre cuando al corazón lo hieren no siempre ha de ser cobarde porque ha de sufrir mi madre si esta pena es solo mía mi madre siente mis penas porque es mi fiel compañía quisiera no haber nacido para no seguirte amando si en las botellas si en las botellas te miro cuando vino estoy tomando el hombre por la mujer siempre arrastrará su pena porque voy a maldecirte si te quise enhorabuena el héroe peñá es guermo peña Porque una vez no piensas, siempre has de estar en el suelo nomás Porque lo tenías como mamá de pistolero Ya no podía haber un muerto, todo lo mataba el duero Hoy no se río bravo, ya no se podía pasear Es verdad, leyendo culpar, siempre antes de investigar Por ahí dicen que anda peña, ahora quién vendrá a matar Nacemos sin saber nada, la vida todo se enseña Y siempre ha de saber más, el que en aprender se empeña Y los que nunca aprendieron, no le echen la culpa a peña A los diecinueve años cayó a la cárcel el güero Nadie es monedita de oro, menos estas prisioneras La mayoría lo aceptaron, como campatas primero Es un hombre muy derecho, centrado en su vida real No lo busques con mentiras, chueco derecho hay que andar Solo mira con respeto al que hable con la verdad Los amigos que son de oro en la cárcel son de cobre La vida del prisionero es más triste que ser pobre Desilusión de un amigo, ahí es donde llega el hombre La brasa para que dure, ha de ser de buena ley La amistad para que perdure, mamá Con la gente buena, un saludo a Río Bravo La tierra de Duero Peña Milita mía Milita mía, ¿por qué me desprecias? Ya no me atormentes, ya no me hagas padecer Si tú bien sabes que te quiero tanto Como no he querido a ninguna otra mujer Yo nunca he dicho que soy ni que valgo No tengo riqueza ni me la ando recargando Pero me siento bastante hombrecito Pa' quitarle en medio el que ya estoy enamorando No se equivoco Como dice mi compadre Peña, bravo los de Río Soy parrandero, me gustan los tragos Para que los niegos se acabó Lo han de saber Pero te cumplo lo que te prometo Porque eres Vigita, dueña de mi querer En este mundo no he visto quereres No he visto riquezas que me hayan ilusionado Pero hoy viva tu nombre apreciado No hay quien me lo quite Ni me ha partido de tu lado En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y rey es su apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral fue testigo Con órdenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas prendidas García en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar La de regla ya conocía Perdone usted general Esta es su vida o la mía Se miraron un momento Todo en silencio quedó Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Solo un balazo se oyó Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento Fue más veloz el sargento Música 38 de enero 15 Este caso sucedió Cuando murió mucha gente José Castro la mató En el rancho de las flechas La tierra se sacudió Les decía que lo dejaran La cosecha levantar El señor don José Castro Un hombre serio y formal Él trabajando su tierra A nadie le hacía mal Pero un día por la mañana La suerte lo abandonó Se encontraban él y su hijo La defensa les cayó Se tramaron los balazos Por todo el rancho se oyó Don José le dijo a Lupe No corras ni tengas miedo Tu pistola trae seis tiros Asegúralos primero Estos no son gallos grandes Mucho menos pistoleros A don José lo rodearon Y al mirar que no salía Querían quemarle la casa Pa' ver si adentro se ardía Siete rurales murieron Con la treinta no podía Aquí nos morimos todos Y pongo a Dios por delante Don José Castro decía Sonriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos No tuvieron mucho aguante Vivió un tiempo allá en Sonora Y en México Y calí contento Pero un día por la mañana Me dio un ataque violento Así terminó su vida Al paso de tanto tiempo Amor Amor Palabra de cuatro letras Que significa belleza Y paz para el corazón Amor Por amor se hizo la tierra Y Dios con su omnipotencia Le dio vida por amor Amor Una palabra sagrada Por el hombre equivocada Que hoy se convierte en canción Con día hay amor Nunca hay guerra Ni tristeza ni miseria Cristo murió por amor Por amor Por amor le canto al mundo Con sentimiento profundo Del que mucho Dios nos dio Amo a mi esposa y mis hijos Con sentimiento bonito Que nace del corazón Amo al cielo y las estrellas Amo al cielo y las estrellas Amo al mar, el sol y la tierra Amo al campo y la mujer Soy un feliz peregrino Que con respeto al divino Doy gracias a Dios por ser Amor Amor es una palabra más grande del universo Que el mundo la ha combustido Amor palabra de cuatro letras No de seis como amorillo Amor es el sentimiento más bello que existe Y es para decir te quiero Dulce amor mío Por amor le canto al mundo Con sentimiento profundo Del que mucho Dios nos dio Amo a mi esposa y mis hijos Con sentimiento bonito Que nace del corazón Amo al cielo y las estrellas Al mar, el sol y la tierra Amo al campo y la mujer Soy un feliz peregrino Que con respeto al divino Doy gracias a Dios por ser Amo al campo y la mujer Gracias mi amor Gracias mi amor Gracias te doy Por lo dichoso que me has hecho Con tus besos De ti mujer Mi corazón Se ha enamorado Y yo pienso que todo eso Influye en mí Porque tu vida me da vida Porque tu vida me da vida Como el viento Y en tu manera de sentir Siempre hay aliento Y algo nuevo Que me hace muy feliz Puedo jurar Que si de mí te vas De angustia moriría Me mataría la soledad Si me faltara tu mirar Y tu alegría Gracias mi amor Gracias mi amor Gracias te doy Por adornar con tu belleza El alma mía Amor El tiempo que viví sin ti Siento que lo desperdicie Sin ser amado Y sin ser comprendido Y puedo asegurar Que si de mí te vas Te llevarás toda mi vida Y de mi alma El último suspiro Puedo jurar Que si de mí te vas De angustia moriría Me mataría la soledad Si me faltara tu mirar Y tu alegría Gracias mi amor Gracias te doy Por adornar con tu belleza El alma mía Amigo Jorge Aguíñiga Nativo de Nuevo León Ay te mando este consuelo Las palabras son de Dios Perdió a tres de sus niños La sierra se los trajo Salieron de Houston, Texas A la villa de Santiago Iban subiendo la sierra Por la cola de caballo Más arriba rumbo a Sanchez Las cosas se complicaron De regreso ya bajando El motor se les mató El motor se les mató El motor se les mató Los frenos no obedecieron La sierra se los tragó El barranco los avienta Y el cielo lo recibió Y el cielo lo recibió Amigo Jorge Aguíñiga Amigo Jorge Aguíñiga La vida sigue su curso Ya no hay que mirar atrás El recuerdo es el que mata No te martirices más Tus hijos que sobreviven Sufren de verte llorar El hombre es de Nuevo León Del pueblo de la naranja Nacido en Montemorelos Donde empezó su enseñanza De triunfar en Houston, Texas Siempre llegó la esperanza Estas palabras de amigo En tu mente quedarán Los ángeles van al cielo De allá te van a cuidar Diosito sabe lo que hace Deja de tanto pensar Fuerte el aplauso Los amigos que se escuchen A mí me llaman Con el gato negro Todas las leyes me buscan deán Soy peligroso según Lo dicen un desalmado Y un criminal Desde muy chico me eché a los vicios Todo lo malo conozco yo Conozco todos los traficantes Y criminales de la nación Desde la sierra Ahí en Chihuahua Con carga blanca Y entre las barbas Y entre las barbas De los sheriffes Cruzaba guanas Inmigración Cargas un general De hierbabuena Y desde a Chicago Y a Nueva York Y varias veces Por mala suerte Cayé en las celdas De la prisión Allá en Laredo En una emboscada Con los sheriffes En la river Me fui por Alice Tirando al norte Y de la muerte Yo me acordé Por San Antonio Pasé de noche Pegando a Houston No sé por qué Los patrulleros Tenían aviso Y del corral Me les escapé El gato negro No se despide Desaparece a la región Cuando me miren Todo de negro Y ojos borrados Ese soy yo Voy a cantar unos versos Para que conozcan bien A un hombre muy apreciado Lleva por nombre Javier Torres Torres Félix Se apellida Y es un amigo sincero Y es del llano Del refugio A un lado Del comedero Comandante De rurales Y el cargo No le hizo daño Javier Se rifó la vida Fueron como Unos siete años No es valiente No es cobarde Todo el tiempo Lo ha mostrado La belleza que se ha ofrecido De ninguno se ha dejado Cuenta con un buen amigo Que se trata de tu acerca A que de sus iniciales Del rancho La luna seca La tambora Sinaloense Las mujeres le han gustado Javier se ha llevado varias Porque es muy enamorado Siempre cargada A un pistolero Que lo cuida En todos lados Dispuesto a perder la vida Es Alberto Alias del Mayo Así se acaba el corrido Deja abierto Rey mi amigo Por la alma Al no le busque Por algo Yo se lo digo Cuando hay veces Se burla la muerte Porque al indio No pueden ganarle La primera Es pacaca Le corren Y en el otro lado Han querido Matarle Ese lindo Sánchez Es un muchacho Indecidido Como queda un poco En el tiempo Que lleva De vida Nunca se ha dejado De nadie Tampoco Que se cuiden Los americanos O tal vez Quien se los haya echado Porque el indio Aún sigue con vida Y otra vez Le hicieron Los puros mandados La venganza De estar madurando De seguro Que va a haber Que va a haber más muertos Porque todo El que ofenda Los ángeles Debe ir haciendo Pronto El testamento Cicatrices Cicatrices Que lleva En el cuerpo Nada más Al mirarla Se acuerda Que se volvió A salvar De milagro Porque se Se hallaba Bailando En la cuerda Son los Sánchez Hombres con historias Por ser bravos Muy decididos Y si no Me lo quieren Creer Pongan atención A todos Sus corridos Sánalona Su lindo Pueblito Ya muy pronto Volverá A mirarlo Dice el indio Con una sonrisa Porque todavía No han logrado Matarlo En la mujer ¡Gracias! Otro de los corridos Que no podrían faltar Para ustedes En los corridos De los ocho reales Ahí le va Salud 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 Suena bonito. Se me hacen siglos los días, cuando no estás junto a mí. Hombre de talento, de metrionoto, sobre de la mesa, cerveza y anís. Para despistarlo, le dice su amada, estoy muy cansada, ya quiero dormir. Hoy no me suena. Dijo Demetrio Sereno, que estás cansada de amor. No te hagas que no te queda, porque hoy te vas a bailar. Porque a las mujeres que son insaciables, les duele más eso que hacer la diora. Gracias, llevables. La loma del peregrino. El padre David de Paloma, el padre de Santa Catarina. ¡Bonita! Muchas veces. Dicen que cargaba el diablo, mentiras no traibas nada. Lo que traía en la cintura, era una pistola escuadra. Robaba y mataba gente, porque así se divertía. Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía. Aguerrido era Juan Marta, seguido por el gobierno. Alyxmán Marta, dijo. No, no, no. No, no, no. Los rurales le temían, como si fuera de menos. No. Su pobre madre lloraba, lloraba y se los decía. Si me dieran libre a mi hijo, quince mil dolar daría ¡Ajá! ¡Amor mío! ¡Mamita chula! Cuando llores, padrecita, ya no les sufresca nada Que llegando aquel cerrito, yo me río de la cortada ¡Ajá! 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 Ya no me ores, madrecita, no te estés atormentando Que de cien dirás que debo, con una la estoy pagando ¡Musica maestro! ¡Musica maestro! ¡Musica maestro! ¡Musica maestro! Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando el corrido de Juan Manzá ¡Musica maestro! ¡Musica maestro! ¡Musica maestro! ¡Musica maestro! ¡Musica maestro! Ya sabes que te quiero tanto, como no he querido a ninguna otra vez Yo nunca he dicho que soy ni que valgo, no tengo riqueza ni me la ando recargando Pero me siento bastante hombrecito, pa' quitarle en medio al que ya estoy enamorando ¡No se equivoco! Como dice mi compadre Peña, bravo los de Río Soy parrandero, me gustan los tragos, para que los niegos se acabó, lo han de saber Pero te cumplo lo que te prometo, porque eres vidita dueña de mi querer En este mundo no he visto quereres, no he visto riquezas que me hayan ilusionado Pero olvidita tu nombre apreciado, no hay quien me lo quite ni me ha partido de tu lado Te abrimos el puente a tu nuevo cariñito y dice así ¡Musica maestro! 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 Deja libre mi camino Sigue por tus ojos Mira como es la pobreza Tu amor es el señor Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensa, deja mejorarte Con los amores de un rico Muy triste la pasaste Con un nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de contigo ¡Ahhh! 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 ¡Ay, ahora! Que mepates qui De bienes con tu imprudencia No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu pensión No soy pobre, no soy rico, pero sí soy de mi madre ¿Para qué te pones triste si es inútil de ti? ¿Para qué te pones triste si es inútil de ti? ¿Para qué te pones triste si es inútil de ti? ¿Para qué te pones triste si es inútil de ti? No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu pensión No soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza Deja libre mi camino, siga tú por tu sal, pero amor Mi destino es la pobreza, condición es el dinero Búscate otro cariño porque yo no te quiero No soy rico, pero sí soy de vergüenza 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 Gracias por ver el video.